Bastante controversia ha generado los cambios en la movilidad presentados en los últimos meses, principalmente en el parque principal y sus alrededores, en particular la movilidad para las personas en condición de discapacidad. Para empezar, les podemos decir que desde el Consejo Municipal remitimos una queja hacia el municipio por la toma de decisiones en la movilidad del parque, ya que estos movimientos evidencian que no fueron buenos bien planeados. Los parques, ejemplo, mueven los taxis para lado y lado y dejan entrar todos los particulares, entonces el parque quedó aún más lleno, más saturado, no hay espacios de calidad para las personas y en el caso de los taxis nos han estado obstruyendo todas las rampas a las personas en condición de discapacidad. Desde la Secretaría de Tránsito se plantean soluciones para esta problemática que tienen conformes a varios sectores de la opinión pública. A partir de la próxima semana quedará publicada tanto en las redes sociales de la Alcaldía como también en la página principal de la Alcaldía del municipio de Urrao una encuesta, una encuesta donde invitamos a la gente, a la comunidad urraeña para que se atreva a poner efectivamente todo lo que quieran manifestar en cómo quieren que podamos hacer uso del parque, específicamente en lo relacionado al parqueo de vehículos. Cómo quieren que ordenemos como los taxis, los vehículos de servicio público, en este caso los veredales, los intermunicipales, la ubicación de la buseta que presta el servicio para Jaiperam. La pasamos a un costado sobre la calle al lado de las abrocitas porque estábamos viendo que posiblemente donde estaba ubicada esa buseta posiblemente se presentaría un accidente y era que obstaculizaba la vista para los vehículos que bajaban desde la calle de la carrera, en este caso de la zona rosa. Entonces en ese orden de ideas quedaría al lado de las abrocitas sobre la calle donde no está el flujo principal vehicular. El llamado es a participar activamente de las encuestas publicadas a través de las redes sociales y el sitio web oficial de la administración municipal, para de esta manera encontrar las soluciones consensuadas a esta problemática de la movilidad en la localidad.